Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Como es de chévere compartir con los amigos, con la familia, vamos a conocer una bebida artesanal hecha con muchísimo amor. Yo soy Mateo Escobar, soy el director de Mercado de Experiencias y uno de los creadores de esta marca, donde van a encontrar diferentes tipos de espacios decorados con el estilo steampunk y parte de industrial. El estilo steampunk se basa en toda esta tecnología antigua de piñones, de cuerdas, de todo hecho con física. Entonces, van a encontrar mucho metal, van a encontrar mucho rústico, van a encontrar mucho cobre. Aquí tenemos principalmente la barra, está, digamos, inspirada en una estación de tren francesa en París, de los 60, 70. Tenemos esta parte de atrás, lo que están viendo en este momento, que es una obra de arte con tubos y algo muy industrial. Tenemos la parte de arriba del escenario, que también va a tener unas plantas. Tenemos murales de diferentes estilos de artistas de acá de Medellín, ya que apoyamos mucho al artista local. Además de cervecería, también somos restaurante, por lo cual van a poder venir las familias. Aceptamos mascotas también, pueden venir con su amigo peludo. Nuestro estilo es el arte del maridaje. Ese es nuestro estilo. Pues es increíble llegar a un lugar, tener un ambiente como es el diseño interior, forma parte fundamental. Y pues evidentemente las bebidas también. Es cuestión de estilo, como el estilo de Medellín, ¿no? Yo soy Camilo Baena y soy estilo Medellín. Yo soy estilo Medellín. Aquí en Pavia somos estilo Medellín. Y como todos somos estilo Medellín, tenemos a un instagramer con mucho estilo, Samuel Londoño. Hola, Samuel, háblanos un poquito sobre tu estilo. Veo que te gustan como los colores y eres como muy urbano. Sí, depende de la ocasión. Me gusta vestir a veces un poco más casual, un poco más desapercibido. Y otras veces me gusta vestir como más urbano, más con el ambiente. Hay un tema con los feeds, con los famosos feeds de Instagram en que dicen que hay muchos mitos, que tienen que tener colores, que tienen que tener cierto tipo de letra, que hay unas obras en las que se debe publicar y en otras no. ¿Qué hay de cierto de todo eso? ¿O eso es a la maldita sea que uno va publicando como sea? Pues a ver, sí hay que seguir ciertos parámetros. Sí tiene pues como ciertas horas en las que la gente está más activa, hay más interacciones y todo. Pero también esto como muy depende del público que uno tenga. Samuel, háblanos un poquito sobre tu vida cotidiana. ¿A qué te dedicas cuando no estás en redes sociales? Pues normalmente estoy estudiando, trato de dedicarle también tiempo al gimnasio, estar pues como más en forma, enfocado en la familia también, en mis amigos. Y ya pues lo de las redes es también como un tipo de hobby. Pero hay muchas interacciones entre redes sociales. Ya dicen pues que las reuniones básicamente se alejan las personas y se dedican a encontrarse con los que tienen precisamente virtualmente. Sí, es muy cierto. Muchas veces, más que todo en pandemia, me dediqué como a conocer mucha gente por Instagram, por TikTok, por estos medios. Comencé también a generar muchos lazos con personas que ahora son muy cercanas a mí. Ahora yo quiero saber, ¿en qué se enfoca tu contenido? ¿Cómo lo selecciones? Pues normalmente trato de buscar como lo que esté más de moda. Y pues también algo que a mí me guste, algo que yo siento que puede atrapar a la gente. Samuel, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de todo tu contenido. Dale, gracias. Por ejemplo, yo estaba no tanto antes de despedirnos, quiero verle estos areticos que tiene. ¿Cuántas perforaciones tiene? Pues tengo estas dos aretas y tengo ese piercing y ese de acá arriba en el cartílago. ¿Algún significado? No, simplemente es como porque me gusta y quise dar como un toque diferente. Samuel, tienes mucho estilo, como toda la gente que nos visita. Muchas gracias. Hasta aquí Estilo Medellín. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!